Cuatro meses de la muerte de Jair Clavijo y su padre tiene muchas preguntas sin respuestas, el informe. Voy a seguir viniendo hijo, ya, para hacer lo que me estás pidiendo, simplemente buscar la verdad. Aquí está San Botuchompa, con la que mucho tiempo definiste, es Menores. Quiero que simplemente siempre la lleves puesta, hijo, porque siempre le agarraste mucho cariño a esa institución. Ahí la tienes, te la he traído para que siempre la lleves. Hasta ahorita no lo puedo creer, porque le sucedió, no entiendo. Cuando uno se le va a un padre, nos dicen huérfanos, pero cuando se nos va a un hijo no hay palabra. De verdad, yo no entiendo por qué, en vez de estar él aquí debajo de nosotros, yo por qué no estoy debajo de él. Yo quisiera que él esté aquí, parado, disfrutando de lo poco que vivió, porque vivió poco, de verdad. Tengo un hoyo enorme dentro de mí, no me siento bien, a veces camino por inercia. Siendo las 7 y 30 de la mañana, encontramos a José Clavijo en esta cancha bastante descuidada, tal vez tratando de olvidar un poco la tristeza de la pérdida de su hijo. Bueno, es una pérdida irreparable realmente para su familia, un chico con muchas proyecciones en el fútbol. Que no existía dentro de la ambulancia recidulador. No me incomoda enseñarle fútbol al chico. Ven acá. Vamos, sí, va. Le empeño, le empeño, no la apunta. Trabajar con un niño le trae recuerdos en esta humilde cancha que alguna vez también trajo a Jair. Sí, sí, la verdad, yo trato de enseñar los secretos del fútbol a muchos muchachos. Párate bien con el balón, traslada bien y pégale bien a la pelota. De alguna manera le hace distraerse de los momentos tan difíciles que atraviesa. Sí, es dificilísimo, de verdad, amigo. Yo la verdad lo pienso a cada momento. Lo único que quería era que mi hijo jugara fútbol. No quería más. Pero bueno, parece que me está llevando a la delantera. Y la verdad, lo extraño mucho, lo extraño demasiado. Estamos jugando ya los bolivarianos. Ese sería el gran ausente, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, él estuvo preseleccionado. Tanto así que el primer día que le pasaron la voz, lo llamaron por teléfono y me comentó que lo habían llamado para estar preseleccionado a nivel de selección de Perú. Contentísimo. Yo también, bueno, me llamó y me dijo, papá, mira, me llamaron para poder estar en la selección. Y lo único que le dije, muy bien, hijo, te felicito. Y ahora que salió la convocatoria y no veía el apellido clavijo, ¿qué siente usted? Yo estuve ayer en Viena, pero lamentablemente no me despedí los muchachos. Yo quería simplemente desearle suerte, entregarle unos recuerditos que se los dejaron ahí en la Viena. Sé que Jair, de donde esté, los va a ayudar a todos. Y el agradecimiento al profesor Jamé por considerarlo de esa forma. Espero que los muchachos hagan un buen campeonato y se lo puedan dedicar a él, porque yo creo que también es parte de ese grupo. ¿Alguna explicación a la muerte de su hijo? El fallecimiento de mi hijo no lo sé hasta ahorita. Me han entregado una cantidad de hojas de su historia clínica. En los documentos que he leído dicen que es una muerte natural. No sé qué es una muerte natural. Quiero que me explique, que alguien me explique qué cosa es eso. Porque no sé realmente. Yo tengo entendido, no he visto ni las imágenes tampoco. ¿Siente un olvido de parte del cristal? Yo creo que sí, porque realmente la institución no está haciendo realmente algo como para que yo quedarme tranquilo. Porque, de verdad, yo lo único que sé es que quiero saber por qué mi hijo cayó como cayó. O sea, ¿por qué le sucedió eso? ¿Ha perdido la comunicación con usted? No se comunica. No se comunican. Hasta ahorita no se comunican. ¿A ti le dicen nada hasta ahora? Me llaman para armar un nuevo documento, para tener un nuevo documento, para que me entreguen la herencia de mi hijo que he dejado. Pero lo que quiero saber realmente es que qué le pasó a mi hijo. Es duro venirlo a ver de esta forma. Siempre lo veía a diario. Me ponía en una esquina o en un costado o en una tribuna y lo veía de lejos. Y me alegraba verlo. Lo más duro es que haya terminado como terminó. O sea, es lo más duro. Terminó haciendo lo que le gusta, pero no era la forma como tenía que haber terminado. Aquí en la tumba de Yair, ¿qué le quiere decir a usted? Lamentablemente, hijo, no te supieron ayudar. Y aquí estoy, hijo, para decirte que aquí estoy. Y voy a buscar, hijo, simplemente, ¿qué te sucedió? Me demoraría un largo tiempo, porque tú, tengo entendido, como deportista, juguetes arriba, juguetes en Cerro del Paco, juguetes en Huancayo, juguetes en Arequipa, y nunca te sucedió nada. Si hubieras sabido que estabas mal, hijo, no te permitía yo jugar. Si hubiera estado ahí, hijo, te parabas y caminabas conmigo. De verdad, porque te alegraba, te alegraba. Me mirabas y te alegraba. Pero lamentablemente te fuiste y ayúdame simplemente a buscar la verdad. Cuatro meses a la espera de una respuesta convincente. Toda nuestra solidaridad para don José Clavijo. Realmente le ha tocado vivir un momento, una situación que no tiene, no tiene salida. Y tiene razón Raúl Romero cuando dice que el castellano no tiene un sustantivo para definir a las personas que pierden un hijo. Exactamente.